... Tú insistes mucho en que hay que intentar no aburrirse cuando uno practica... ...y este es un ejercicio que llamas el caracol. Sí, le llamamos el caracol porque lo que hacemos es poner las bolas, una muy fácil la primera... ...y luego ya se van poniendo cada vez distancias más pinchas. Y como una concha. Eso es, pues puedes usar entre 7 y 10 bolas o si quieres más... ...y lo divertido es jugarlo entre dos personas y además con algo de presión que te puedes apostar... ...pues tu Coca-Cola o tus cosas y así tienes un poquito de presión para... Venga, nos apostamos el sueldo de este mes. Venga, dale. Si te gano me pagas el doble. Vamos allá. Primera bola. Vamos a ver. Dentro. Segunda. Dentro. Tercera. Dentro con corbata, pero entró. Pero entró. Entro. Bueno, por la quinta. Voy a cobrar el doble. Te voy a pagar el doble. Lamentablemente no entró. Primera bola mía, voy. Dentro. Muy bien. Muy bien. Dos. Para ponerte en sangre, estás más forzado. Uno. Uno. Tres. Uno. Cuatro. No puedo hacer. Si me meto en la quinta no pago al Guezabal. Armas de mujer. Armas de mujer. Qué susto, bueno, me pago todo de siempre. Cobro.